Si le damos a contarles un poco de lo que vamos a hacer el miércoles con los chicos de la ES número 3. Sí, el miércoles 2 de septiembre vamos a estar de 2 y media de la tarde a 5 en la Plaza Paseo de las Esculturas, la Plaza de la Luz, en frente de la Cooperativa Eléctrica, para llevar a cabo, en el marco del Parlamento Juvenil, el proyecto de los chicos, que es difundir la modalidad de la escuela, arte-música. Y bueno, entonces, en el marco del proyecto, los chicos van a tocar música, y también queremos colaborar con el proyecto de la escuela número 5, que es apoyar a una fundación de chicos con cáncer. Y ellos están colectando juguetes para donarles. Entonces, nosotros pedimos que la gente que pueda donar juguetes en buen estado, se acerque con sus donaciones, nosotros las vamos a recibir para llevarlas a la escuela. Y también vamos a realizar una feria del plato, porque queremos viajar al Teatro Colón. Muy bien, muy lindo. Para recaudar fondos. Sí, muy lindo va a ser cuando estemos allá. Digamos que por el momento está en proyecto. O sea, reunimos tres actividades. Colaborar con los chicos de la escuela 5, llevar a cabo nuestro proyecto, que es difundir la modalidad de la escuela, y realizar una feria del plato. Así que la gente que se quiera acercar, vamos a estar ahí de dos y media a cinco de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!